Nuevamente estamos aquí para seguir con nuestra lectura. Esperemos que el día de ayer haya sido de gran bendición y hoy seguimos con la lectura del martes. Bueno, mis hermanos, para iniciar vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque cada día que pasa es una gran bendición porque usted nos permite todavía estar vivos, tener vida, Señor, poder abrir los ojos, poder escuchar. Señor, hoy que nos das nuevamente esta oportunidad de poder compartir la lectura de la Escuela Sabática con mis hermanos, con todos los oyentes, Señor, le pedimos humildemente que nos siga guiando con su Espíritu Santo, ya que sin usted, Señor, sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de mi Señor Jesús, Amén. Muy bien, empezamos con la lección número 7, martes 14 de febrero. El tema de hoy es el joven rico. No sabemos mucho sobre el joven rico, aparte de que era joven y rico, y también que tenía interés en las cosas espirituales. Tenía tanta energía que acudió corriendo a Jesús, Marcos 10, 17. Estaba entusiasmado por aprender acerca de la vida eterna. Esta historia es tan importante que se registra en los tres evangelios sinópticos, Mateo 19, 16 al 22, Marcos 10, 17 al 22, y Lucas 18, del 18 al 23. Vamos a leer Mateo 19, 16 al 22, que dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué tenía en mente Jesús cuando le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mateo 19, 21 La mayoría de nosotros, Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los pobres. Pero el dinero debió de haber sido el Dios de este joven. Y aunque la respuesta de Jesús puede parecer... Y aunque la respuesta de Jesús puede parecer bastante severa, él sabía que esta era la única esperanza de salvación para este hombre. La Biblia dice que fue muy triste, porque era muy rico, lo que demuestra cuánto adoraba su dinero. Se le ofreció la vida eterna y un lugar en el círculo íntimo de Jesús. Ven, sígueme. Las mismas palabras que utilizó Jesús al llamar a los doce discípulos. Sin embargo, nunca más volvimos a saber de este joven. Cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. ¡Qué terrible compensación! ¿No? ¡Qué triste el ejemplo de no seguir la gratificación diferida! Elegir como lo hizo este hombre es un gran engaño. Porque no importa lo que las riquezas materiales nos puedan dar, ahora, tarde o temprano, todos morimos y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. Mientras tanto, muchísimos ricos han descubierto que su riqueza no les dio paz y la felicidad que esperaban, de hecho, en muchos casos parece haber ocurrido lo contrario. Se han escrito gran cantidad de biografías sobre cuán miserables han sido muchos ricos. De hecho, de los registros históricos, una de las mejores representaciones de cuán insatisfactoria puede ser la riqueza en sí misma se encuentra en el libro de Eclesiastes. Se pueden extraer muchas lecciones de él, pero hay un aspecto que se destaca claramente. El dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? O, ¿qué puede dar el hombre por su vida? Marcos 8, 35 al 37. ¿Qué significa perder la vida por causa del Evangelio? Hemos terminado la lectura. Lleven sus respuestas a su grupo de escuelas sabáticas. Bueno, hermanos, esto creo que nos va dando muchas ideas y muchas maneras diferentes de pensar, pero Dios quiere solamente una. Bueno, pues les pedimos que ustedes puedan suscribirse al canal en YouTube o Facebook. Y también que le den ahí este clic a la campanita, que lo compartan, para que podamos seguir adelante llevando el mensaje que sea de bendición para todos. Que tengan un buen día y vamos a despedirnos pidiéndole al Señor que nos siga bendiciendo. Amado Padre, gracias Señor. Gracias porque en esta lección hemos aprendido que nada de las riquezas en este mundo son tan importantes como nuestra salvación. Te pido una bendición especial para todos los oyentes, para que se den cuenta la importancia de su vida y de la salvación que tienen, Señor. Y que nadie podamos perder nuestra vida eterna, que sea esa la que elijamos, que pongamos en primer lugar, Señor. Y que no existe nada en esta tierra que valga la pena perdernos. Padre, gracias por su Espíritu Santo. Gracias porque nos concediste su trinidad más, a Dios que bendice a todos los oyentes. Y bendice a sus familias también, a sus hijos, a todos los oyentes amados. En el nombre precioso de nuestro nombre, en el nombre de tu nombre, en el nombre de tu nombre, en el nombre de tu nombre.